Hey que onda gente como andan yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre Elite Killa Así que si tu deseas estar enterado te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Ahora si iniciamos Ok gente en esta ocasión les traigo algo muy picante sobre Elite Killa Y es que si ustedes se dan cuenta en el titulo ya sabran de lo que les estaré hablando Así que comienzo contándoles que recientemente Jay Álvarez realizó un en vivo via Instagram En el cual nos habló de un par de cosillas Entre ellas nos reveló que tiene pensado hacer el remix de su tema El Final con Elite Killa Así que a continuación les estaré dejando todo lo que Jay Álvarez nos mencionó sobre esta colaboración El Samurai dime Young Son Yeah Little Killa dime los Little Killa Vamos a hacer algo con ese chamaquito Little Killa Le voy a mandar el remix del final Estos tipos me ven y dicen que es lo que Perro mordió por dentro yo lo sé Me ha matado mil veces y sigo de pie No soy presumido pero en mi cuente banco El final de los ceros no se... Nada va por eso Lineo va a hacer un remix con ese hombre si ya va a salir el Killa Duro Y bueno quiero saber que es lo que opinan ustedes Todo lo que piensan déjenmelo aquí en los comentarios A mi me parece muy bueno todo esto Ya que Elite Killa está dando un paso muy importante en su carrera musical Y creo que todos, todos los fanáticos deben de apoyar todo esto También quiero saber su opinión acerca de lo que vimos recientemente Estoy hablando de que Elite Killa y Piso 21 estuvieron juntos Pues aunque las probabilidades sean mínimas nada quita que en un futuro lleguen a colaborar estos artistas La verdad quiero que me dejen su opinión acerca de esto Quisieran ver una colaboración entre Elite Killa y Piso 21 o no la quisieran ver La verdad yo sí y creo que muchos de ustedes también lo quisieran Así que nada de mi parte esto sería todo Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!